Buenas, hoy es el 16 de diciembre de 2019, son las 1 y 22, y vamos a hacer crema o mayonesa de poroto con chorizo, te mostraré de donde compré los porotos, que el bolillo compró barato y confiable es el barrio, como lo prepare, y hasta el amigo que vive en casa, que es mi sommelier, que mira como esta al final, con de los valores nutricionales de la receta, suscríbanse, suscríbanse, que es útil, suscríbanse, den pulgar arriba, comenten, presentación y al video. ¡Gracias! 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 Que no se van a hablar de작. Estas son mis arubias, compradlas en el negocio Mixturas, y a preparar la mezcla. Es una cantidad a gusto, es lo que vaya a uno a necesitar, pero siempre tiene que ser un tercio del agua semi-ferra, tiene que ser un tercio o un cuarto del agua que vayas a poner porque se inflan mucho, en serio, ahí está a punto fuego recién, así se ven hinchadas, ven como sube, dejaremos una pequeña espuma que se deforma, como se van hidratando, que es perfectamente normal, además tiene que hacerlo para tener aire un poco más de agua, porque siempre tienen que estar cubiertos con una buena cantidad de agua. No se olviden de mezclar, así que la hidratación es pareja para todas. Ahora simplemente poniéndoles a abrir, suscribanse, ya, campana. Para acompañarme hice papas con cáscara, hervidas, ves ahí están limpias, una simple esponja, ahora hay que cortarlas, ven, cortaditas, simples, agua, que las cubran y a cocinar. Ahí ven la espuma de la alubia, perfectamente normal, pero ahora las papas. Las ollas trabajando a pleno, mi mamá, mi computadora, mis espuadros, mi casa, mi computadora, mis tazas de café, siempre tengo varias. Y la temperatura de hoy es, segundo, 34 grados, y tengo las hornallas de mi cocina de pandillas. Ahora vamos a probar si están las papas o garbanzos, eran estos. Los garbanzos, ya te digo, están en su punto. No caí, era un pulgar. Ahora no tendrían que probar las papas. El trenero dicen que estas todavía están duras, así que lo vamos a dejar un rato más. Vamos a ir a probar los chorizos, bonitos. Un perrita, un perro, Saitama. Y van a ver que los hago en agua. El sartén con agua. No sé por qué primero pincharlos, obviamente. Para que pierdan la grasa. Pero por qué con agua. Fácil. Para que sea más fácil, más sencillo limpiar el sartén. Para que se cocinen más parejos. Vamos a probar la consistencia de las papas. Ya se ven. Suscribanse. Ya. Cortamos. Si se corta y se deshacen, es el punto justo. Igual hay que probarla. Y están ok. No, media, media. Un ratito más. Si, un ratito más. Están los chorizos. Y yo voy a darlo vuelta para que vean cómo queda en el color del otro lado. Vamos a ver más. No. No puedo perder nada. Vamos a ver. Me he quedado ya. Estás esperando el color del otro lado. Sin… final. DESLIERTE. Están poniéndose ajustes así que hay que acomodarlos bien. Estas tapas de virus son mágicas, son un efecto horno muy bueno para cualquier opción. Ahora grabamos la cantidad de alubias necesarias para hacer esta semana. Mire, o estamos en ella o estamos en pura. Que pongan el nombre que les guste. En busca de la balanza perdida. Seguimos que la balanza perdida. A la balanza perdida. Seguimos que la balanza perdida. Especialmente con una balanza. Sua balanza perdida. Seguimos que la balanza perdida. No se puede hacer esto. Yo por lo general utilizo dos cucharadas de media, eficiente después de ponerla con un poco de agua. Hay que usar 865 gramos de alubios hidratos, si hay que ser enfiada, voy a poner licuadoras porque algunas licuadoras no soportan las cosas calientes y se pueden arruinar las licuadoras. Ahora voy a buscar un ventilazo. Voy a poner huevos, huevos primer, y ahora licuador, dos exactamente. A ver un ventilazo, voy a pegarlo y a la licuadora, que no se te caigan al sol. Ahora mi vieja es contento y mi vieja es confiable, la sal de esos ojos, esto es a gusto. Pero acá más o menos les voy a dar una idea de cuanto hay un natal. Le pongo ya. Para refrescar el sabor, podríamos ponerle un poquito de sal. Cuatro. O, un marco de refresco, apret SUV. Acá lo da este caos. Cuánto canciones pongo esto, lo da este caos. Cuánto canciones pongo esto? Lo da este caos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, al final, te de... prenderlo en el licuador y te ponemos... ¡Gracias! 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 Vamos al licuador, que tomo la textura que nosotros seleccionamos ¡Gracias! 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 Y vamos a llevarse a nuestro somaliarte ¿Así va? ¿Qué tal está? ¿Qué tal pinta? sea bueno que lo estoy filmando si, la salsa está muy buena las papas también cocinas y el chorizo es de primera calidad bueno, cada vez dejaré el link arriba en las tarjetas al valor nutricional de las cosas que ya he puesto en otros videos el chorizo aporta proteína, grasas y cosas así es un chesinado, no hay que abusar de él es un gusto, es muy rico pero no es especialmente nutritivo y que más que decir que suscríbanse nuevamente suscríbanse si no lo han hecho pulgar arriba si les gustó pulgar abajo si no les gustó comenten que les pareció que criticó cine disfruten de la comida de la que puedan comer y sobre todo por ustedes gracias totales gracias por ver el video gracias por ver el video